Buenos días compañeros, prácticamente ya buenas tardes, son las 1 y 15 de la tarde, hora de la cervecita podría decirse ya aquí en Andalucía. Aquí estoy de nuevo con otro vídeo, esta gripe está siendo bastante productiva. Bueno, como veis estoy en Antargos, ya sabéis que actualmente solo tengo dos distribuciones, de hecho ya hace tiempo que solamente tengo dos, Antargos con Genome y Linux Mint con Cinnamon. Y nada más, hoy os voy a enseñar una cosita. Ya sabéis, mi nombre es Yoyo Fernández, podéis encontrarme en mi blog salmorejogic.com, cuenta twitter arroba yoyo308, cuenta twitter del blog arroba salmorejogic, cuenta twitter de kilalradio arroba kilalradio, facebook.com barra salmorejogic, google plus como Yoyo Fernández y en genios sociales en el nodo de España twitter.es barra a veces pasa. Digo esto porque se me olvida decirlo al final muchas veces y aunque no se diga al principio, pero bueno, tampoco vamos a pararnos en esas cosas. Bueno, hoy os quiero hablar de una GUI para Pac-Man. Una GUI ya sabéis que es una interfaz de usuario para un programa. Ya sabéis que el gestor de... Excusadme que tenía un chicle en la boca. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta hasta ahora. Me he quitado el chicle de la boca. Perdona. Bueno, decía, una GUI es una interfaz gráfica para un programa, en este caso para Pac-Man. GUI para Pac-Man realmente hoy por hoy solo hay dos buenas. Hay alguna más que no voy a citar, pero sí. Tenemos al famoso Octopi de Alexander Albuquerque. Está en Qt5. Y tenemos a PAMAC. PAMAC es una GUI que es la que yo estoy presentando aquí ahora mismo. Para Pac-Man, para el gestor de paquetes PAMAC de Arch Linux. Ya sabéis, Antaragos es Arch. Está basada en Arch y por lo tanto usa Pac-Man como gestor de paquetes que en mi modo de ver es el mejor. Gestor de paquetes que existe para cualquier distribución Linux. Superando con creces a otros gestores de paquetes que no vamos a citar, pero que ya más o menos los que nos movemos en este mundo sabemos cuáles son. Decía, casi siempre he usado Octopi. Pero desde que ya me he quedado solamente con Genome y desde que Octopi se pasó a Qt5. Octopi sigue siendo muy poderoso. Ojo, ojo ahí. Pero en el aspecto que tienen en GTK no es muy bonito. Que digamos parece una ventana de Windows 95 Qt5 aquí en GTK. Entonces me he cambiado a PAMAC, que no Pac-Man, PAMAC. Que está hecho en GTK, está desarrollado en GTK. Y como estáis viendo pues se ve perfectamente. Y sobre todo con el tema Arch, que el que suele usar pues se ve. La integración es fantástica. Simplemente por eso. Además que ahora PAMAC también ha evolucionado bastante. Y es muy completo. PAMAC, una GUI para Pac-Man de los chicos de Manjaro. Del grupo de desarrollo de Manjaro. Octopi, como dije antes, de Alexander Albuquerque. Un desarrollador de Brasil. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. PAMAC. Aquí se ve como añadir y quitar software, pero su nombre es PAMAC. Bueno, cuando lo abrimos, se nos abre por defecto en su opción búsqueda. Nos da una lista de todos, todos, todos los paquetes que tenemos instalados. Como estáis viendo, están marcados en verde. Podemos hacer una búsqueda. Vamos a poner, no sé, Edisonoje. No sé, vamos a poner algo que no tenga. Gajin, por ejemplo. Y como veis la búsqueda es instantánea. Gajin, que es un cliente de mensajería para Haber. Que es el que yo suelo usar. Protocolo XXMP. XXMPP. Bueno, Haber. ¿Qué me lío? Podemos marcar para instalar. Podemos desmarcarlo si lo tenemos instalado. Podemos ver las propiedades. Clic derecho sobre él. Detalles. Aquí vemos una breve descripción. Afol, Fiat, Jurek, Anglia, CTU. Sé que inglés tengo, lo que me regañe. Un cliente fácil para Haber. Nos da la página web propia de los desarrolladores. La licencia. En el repositorio que está. Y en el caso de, bueno, el empaquetador. El empaquetador de este. La fecha de construcción. Si tiene firma. Y tenemos otra opción aquí. En detalles a la derecha. Dependencias. Que nos dice las dependencias de este paquete. ¿No? Pues veis toda la lista completa de dependencias. Que necesita este paquete. No tenemos que instalar una por una. No tenemos que instalar una por una las dependencias necesarias. No las instalará automáticamente si queremos instalar el paquete. Y las opcionales, pues ya a nuestro gusto. Es decir, que son dependencias que podrían servir para otras cosas, pero que no son necesarias para el funcionamiento de ese programa. Por eso de ahí que se llamen opcionales. Si no nos hacen falta, pues no la instalaremos. Y ya está. Nos vamos nuevamente al paquete. Aquí para atrás. Lo marcamos. Y para instalar un paquete, pues le damos abajo a aplicar. Y como veis ya, como dije antes, la lista de dependencias que son necesarias, estrictamente necesarias para el funcionamiento del paquete, no sale listadas. Prácticamente todas de Python 2, porque Gajín todavía está en GTK 2, creo. Entonces, pues le damos aquí a hacer, que habría que traducir lo mejor por aplicar, me parece a mí, en vez de hacer. Pero bueno, le damos a hacer, que no hacer. Y le metemos nuestra contraseña. Pulsamos Intro. Abajo hay una barra de progreso con unas letras por encima que va marcando la información descarga. Y ya está. Ya está instalado el paquete con las dependencias opcionales. Versión 016.6-1, repositorio extra y tamaño 18,2 MB. Si queremos desinstalarlo, podemos hacer clic derecho nuevamente y eliminar y le daríamos a aplicar. Bueno, vamos a darle otra vez para que veáis cómo se hace. Ya lo hemos desinstalado. Así de fácil. Vamos a dejarlo instalado, que yo lo suelo usar para, lo suelo usar para, para Haber siempre, siempre, lo que suelo usar. Bueno, tenemos, en el campo de búsqueda podemos buscar lo que queramos. No sé, vamos a buscar Ubuntu, aquí en Gantargos. Pues tenemos las fuentes que nos salen de Ubuntu y cosas de Ubuntu. Vamos a buscar Numix, por ejemplo. Numix, tenemos los dos que he instalado de AUR y los que vienen propiamente en el repositorio propio de Antargos. Aquí veis a la derecha el repositorio, ¿no? Por ejemplo, en Numistemas está en Community y los demás en Antargos. Esto no pone nada porque es de AUR. Luego explicaré una cosita. Bueno, ¿qué he hecho yo? Aquí vais abajo, el icono de archivos o de Nautilus, y así me muestra el icono de Numix. ¿Cómo lo he conseguido después de actualizar a Genometras 22 en Antargos? Pues quitando el tema de iconos de Numix del repositorio de Antargos. Tenía el Numix Circle instalado por mi cuenta. También lo quité e instalé desde JAUR los Numix Circle Icon TmHit y los Numix Icon TmHit. Instalando los dos paquetes Numix Icon, que son el tema base y los Numix Circle, que son el tema de iconos, pues ya se ha solventado. Ya tengo nuevamente en archivos aquí el icono de Numix. Bueno, esto ya está visto y más que visto. Vamos, búsqueda. Vamos a la opción grupos o pestaña grupos. Tenemos aquí a la izquierda todo lo que serían todos los paquetes organizados por grupos. Antargos base, grupo base de ARS, es decir, todo para que funcione el sistema. Los base de DEVIL para desarrollo. Cinnamon, no sé, vamos a DEPPING. Tenemos inclusive la posibilidad de instalar DEPPING. Aquí nos lista el grupo DEPPING. KDE, aplicaciones, todas las aplicaciones KDE. ¿Qué más? MATE. En fin, que el grupo XFC4, el grupo... Hay muchísimos, muchísimos, sí, todas las aplicaciones que existen en los repositorios de Arch, Linux y los propios de Antargos, organizadas por grupos. Siguiente, Estado. Estado, pues, nos dice aquí los paquetes que tenemos instalados, por supuesto. La primera opción aquí arriba a la izquierda, paquetes huérfanos. Paquetes huérfanos, es decir, cuando instalamos algunas aplicaciones que dependen de otras aplicaciones y luego quitamos esas aplicaciones o ese paquete para esa aplicación que hacía falta para la instalación o compilación ya no hacía falta luego para funcionamiento. Y se quedan aquí como un paquete de huérfanos. Que yo no, si no son numerosos, no suelo hacer nada. Es decir, tengo estas aquí, no los quito. Los dejo porque realmente no me molestan, ocupan apenas nada y los dejo ahí y ya está. Exterior. Exterior es... AUR. Cuando dice exterior hablamos de paquetes externos a repositorios. En este caso, AUR es el repositorio de usuarios de AUR. Pues todo lo que tengo instalado de AUR me lo lista aquí en exterior. Como el tema Adapta, el Vigi Bing, el plugin M-Pris de AdDiv, el Etcher para hacer mis Lies, mis Lies USB Linux, Google Chrome, el tal plugin de Google, el Group Customizer, Kazan, los nombres Circle y los nombres Icon, Ozen Audio, Papyrus GTK y Spotify. Todo lo que tengo instalado de AUR. Está aquí en exterior. En pendiente no tengo nada. No hay nada pendiente. Repositorios. Nos vamos a siguiente. Repositorios listados. Listados. Todo. Por el riguroso orden de que nos figura en el etc.pacman.conf. Antargo está el primero. Todos los paquetes que se encuentran en los repositorios propios de Antargo nos saldrían listados aquí dentro. Repositorio core. Esto ya son de Arch Linux, de la propia Arch. Repositorio core. De Arch Linux. El repositorio extra de Arch Linux. Todos los paquetes que están ahí en extra. Repositorio community de Arch Linux. Todos los paquetes que están en community. Y los multilib. Los 32B. Todos los paquetes que están en el repositorio multilib de Arch Linux. Ya sabéis, Antargos es el repositorio propio de Antargos con todos sus paquetes que hay dentro. El core extra, community y multilib son repositorios propios de Arch Linux. Bueno, hasta ahí todo correcto. Todo muy bien organizado, igual que Octopi. ¿Qué más podemos ver por aquí? Podemos ver, entramos aquí a las, fijaros que tenemos aquí opciones, refrescar la base de datos. Es decir, hacer una, una, como yo hago un sudo Pacman SII. Ver el historial. Todo lo que hemos instalado, todo lo que hemos desinstalado, etc, etc, etc. Todo lo que hemos hecho con Pacman. Tenemos instalar paquetes locales por si tenemos algún paquete bajado en local. Un paquete propio de Arch y lo queremos instalar. Desde aquí lo buscamos y ya está. Por terminal sería sudo Pacman guión U mayúscula y la ruta del paquete. Y luego pues tenemos las preferencias, que es donde yo quería llegar. Vamos a mandar nuevamente la contraseña. Y bueno, aquí, eliminar dependencias innecesarias. No está marcado por defecto. Yo lo dejo así. No lo suelo marcar esta opción, sino que si yo veo necesario lo hago desde la terminal. Comprobar espacio de disponibilidad del disco, por supuesto. Para que no nos liamos a instalar cosas a lo loco y se nos viene el disco. Comprobar las actualizaciones, no. Creo que viene marcado por defecto, pero esto sería un iconito que nos sale arriba en la barra de sistema. El iconito propio del gestor de paquetes. Y cuando hay nuevas actualizaciones, nos saldría el iconito encendido. Yo no, porque yo soy de los que suelen a diario hacer un sudo Pacman S U. Entonces, no. No necesito el icono ahí, ¿no? En segundo plano. Yo desde la terminal lo puedo hacer hasta 10, 15 veces al día. Bueno, y si marcamos esta opción podemos también configurar la frecuencia con que busque nuevas actualizaciones. Aquí abajo están apagadas las opciones, pero si marcamos esta opción de comprobar actualizaciones, estarían encendidas. Repositorios oficiales. Para aquí, para gestionar los repositorios oficiales. Lo dejo por defecto porque va perfecto. En el mirror release, en el etc pacman.d mirror release. Ahí se encuentra. AUR. Ahora si queremos habilitar el soporte de AUR dentro de lo que sería de la propia GUI. Yo no lo tengo activado porque soy de los que me gusta instalar paquetes de AUR por terminal. Pero esta es una opción que también tiene Octopi. Tanto AUR como en el caso de Kaos KCP. Si activáis esta opción os saldrá también, además de para buscar paquetes en los repositorios de Antares y de Arlin. La opción de buscaros en AUR. Podéis activarla. Y cache. Para limpiar la cache de los paquetes. Yo suelo limpiar desde la terminal con sudo pacman sc o scc. Para ser más profundo. No suelo usar tampoco desde aquí. Sino desde la terminal. Son dos cosas que suelo usar desde la terminal. AUR y cache. Pero si vosotros queréis hacerlos. Instalar paquetes de AUR desde PAMAC. Pues activáis esta opción y os saldrá. Vamos a cerrar por aquí. Os saldrá la opción de aquí en repositorios. Os saldrá también AUR. AUR, ¿eh? ¿Y qué más? Acerca de PAMAC 415. Una interfaz GTK3 para LibalPM. De Guiyame Benoit. Un poco difícil el nombre para mí. Creo que es francés por el nombre y apellido. En fin, un developer, un dev, un desarrollador de manjaro. Eh, ya sabéis, sí. Yo sí suelo, aunque suelo usar mucho la terminal para instalar, sí suelo, por ejemplo, algún paquete raro. No sé, voy a escribir al azar. Esto, esto, G, H, 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 no sé nada. Algo que salga en caca. Aquí, con caca salen muchas cosas, ¿no? Bueno, algún, algún nombre, cuando quiero buscar algo que no sé exactamente cómo se llama, no sé las coincidencias de las letras, suelo usar PAMAC como referencia y luego veo, por ejemplo, veo por aquí el nombre. Digo, ya sé cómo se escribe y lo pongo en terminal, pero también suelo usarlo cuando estoy en un día de estos que todos tenemos, pues, suelo usar también PAMAC para instalar paquetes, paquetes normales y corrientes. Un ejemplo, LibreOffice, ¿no? Si no sé cómo se escribe exactamente, pues, recurro aquí, LibreOffice y luego el paquete español y lo instalo. Es decir, que no es ninguna deshonra, ojo, instalar paquetes desde Octopi o desde aquí o desde PAMAC y no hacerlo desde la terminal. Yo soy un usuario veterano y también lo suelo usar. Depende el día y depende cómo te encuentres. Usas una cosa o otra. Así que, nada más, esta ha sido mi pequeña revisión del gestor Lagui para Pacman PAMAC de los chicos de Manjaro en Antergos. Y, bueno, espero que os haya servido y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao.